En este vídeo vamos a hacer una recopilación de cuáles fueron las mejores tarjetas de crédito en este 2022, así es que si quieres saber más no le cambies, comenzamos. Llegó el momento amigos y amigas de hacer mención de las mejores tarjetas de crédito de este año 2022, ya sé que hubo tarjetas buenas, tarjetas malas, algunas tarjetas que causaron mucho revuelo y problemas sobre todo a muchos usuarios, otras tarjetas que hicieron drásticos cambios que la verdad no nos gustaron, pero también hubo algunas que estuvieron solicitando muchas personas, la verdad es que siempre recibí aquí comentarios en todos los vídeos, en las redes sociales de Mixed Beats de sus productos favoritos y aquí hice una recopilación de las cinco mejores tarjetas de crédito que fueron muy populares en este 2022, ya sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, algunos van a decir sí, esa es mi favorita, yo la tengo, pero ojalá que puedas estar de acuerdo conmigo y si no lo estás, claro, también se vale, me puedes dejar aquí un comentario en la sección de comentarios de este vídeo para que podamos compartir todas nuestras ideas, nuestras experiencias con nuestra tarjeta de crédito, pero antes te invito a que te suscribas aquí al canal de Mixed Beats, me gusta subir contenido referente a productos financieros, darte algunos consejos para que cuides tus finanzas y también si te suscribes, pues me apoyas mucho a seguir creando más contenido, vamos con una de las tarjetas de crédito que no nada más fue popular este año 2022 y es que a muchos nos gustan las tarjetas de crédito de esta marca, a mí sinceramente me encantan, siento que son de las mejores tarjetas y creo que también tienen los productos más deseados en el mercado y se trata de la Gold Elite Credit Card de American Express, me gusta mucho esta tarjeta de crédito porque sinceramente te cobra una anualidad muy bajita por todos los beneficios que tienes con esta tarjeta de crédito y es que los descuentos en tiendas de ropa los meses sin intereses en automático y algunas bebidas o descuentos de cortesía pues la hacen una tarjeta la verdad muy valiosa, sí quiero decirte que sinceramente sí vale la pena pagar una anualidad en tarjetas de crédito de este tipo de American Express y no se diga de las tarjetas de servicios, también algo muy padre y que hace muy popular a la tarjeta y muy cómoda el poder administrarla o mantenerla mejor dicho es que la anualidad de los 1500 pesos te la cobran en tres mensualidades, eso está muy cómodo también, algo que claro destaca American Express es su maravilloso servicio a cliente, la verdad es que yo también cuando tuve una tarjeta American Express me sorprendí muchísimo de la atención a cliente, todo es vía telefónica y te resuelven de forma rapidísima, algo adicional y que muy rara vez pudiésemos encontrar en tarjetas de crédito a nivel Gold es la protección contra pérdida y demora de equipaje, claro está que estos beneficios van para las personas que viajan bastante en avión y bueno también tenemos los famosos seguros como protección de compra, garantía extendida y también algo muy padre de American Express y no está exenta de Gold Elite Credit Card es que el primer año es gratis, puedes probar todos los beneficios de la tarjeta de crédito, obtener tus bonificaciones, tus recompensas y no pagar la anualidad durante el primer año, esto lo hace Amex pues para que pruebes su producto, te convenzas y así decidas si quieres seguir manteniendo la tarjeta de crédito. Para el siguiente puesto de G a una tarjeta de crédito que realmente hizo mucho eco, se volvió bastante popular, de hecho a mí me gustaría tenerla por eso de las preventas para los conciertos pero bueno ya sabes lo que me ocurrió con CityBanamex y te estoy hablando de la tarjeta de crédito Simplicity. La verdad es que hubo mucho de qué hablar a principios de este año 2022 porque CityBanamex no había lanzado un producto sin anualidad y es que lo más padre de la Simplicity y es lo que a mí me gusta muchísimo es que precisamente no te cobra anualidad siempre y cuando hagas un gasto de al menos un peso al mes y así evites que te cobren una comisión mensual pero bueno un peso al mes lo puedes gastar no sé en algún refresco, algunas papas que compres en la tienda de la esquina o inclusive domiciliando algún servicio de streaming o de tu hogar. Algo también muy padre de esta tarjeta y que no nada más ocurre en la Simplicity es que CityBanamex tiene convenio con bastantes comercios para ofrecerte compras a meses sin intereses, de hecho siento que es el banco que más promociones de este tipo te da y aparte veo que esta tarjeta de crédito se las dan a aquellas personas que apenas buscan su primer tarjeta de crédito bancaria que ya hayan generado un historial con otras tarjetas no bancarias y hablando de tarjetas de crédito sin anualidad viene una similar que digamos podría ser casi casi que como una tarjeta prima pero viene de la mano de otro banco y lo más padre es que tampoco te cobra anualidad y estoy hablando de la HSBC0. Esta tarjeta de crédito también la estuvieron solicitando muchas personas, muchos me preguntaban si convenía o no convenía y es que precisamente una de sus características más padres es que tienes derecho a la anualidad cero siempre al gastar un peso al mes y obviamente así evitar que te cobren una comisión mensual. Esta tarjeta nació sin un programa de puntos o de recompensas pero ahora ya podemos encontrar uno así es que si se lleva un poquito más la delantera frente a la Simplicity de CityBanamex que no te regala nada ni siquiera los famosos puntos premia para el caso de la HSBC0 te está regalando los puntos HSBC y bueno pues una tarjeta de crédito que te pide el gasto de sólo un peso al mes para no pagar anualidad nunca y aparte te da recompensas creo que muy pocas veces lo podemos encontrar en un producto bancario. Aparte algo muy padre de HSBC son los famosos Happy Weekend que son muy populares donde puedes obtener meses sin intereses, algunas recompensas o bonificaciones y bueno no se diga de las bonificaciones que hace HSBC en algunas temporadas del año la verdad es que sus productos por eso se vuelven muy atractivos. Otra tarjeta de crédito que decidí poner en este top por su forma de obtenerla con mucha facilidad y que la verdad su atención a clientes cuando tú vas al banco o pides información la solicitas que es algo que nosotros los usuarios buscamos que nos atiendan bien pues la hace una tarjeta que se volvió muy popular entre las populares sobre todo por el esquema de contratación que ahorita te voy a mencionar y se trata de la tarjeta Bambajío clásica. La tarjeta de crédito me gusta porque te cobra una anualidad muy pequeñita que es de 550 pesos más IVA creo que ya casi no encontramos anualidades de esas cantidades más o menos algo a considerar es que la primera anualidad es gratis para que tú pruebes la tarjeta y veas si te convence o no. La tarjeta te va a regalar cashback por utilizarla te estaría dando el 1% por todas las compras que hagas con tu plástico. Ahora la apertura de Bambajío aquellas personas que tienen mal historial crediticio o nulo historial pues es evidente porque te mencionaba que uno de los esquemas de contratación es de forma garantizada eso es lo que la verdad me motivó a poner esta tarjeta de crédito en este top porque puedes tú ir a una sucursal decirle eso ya sabes que quiero una tarjeta de crédito garantizada Bambajío y no te ponen peros no te cuestionan ni te revisan el historial crediticio y te dicen sí ok puedes poner tu garantía y te damos tu línea de crédito casi de forma automática bueno te tardan más o menos una semana en entregarte la tarjeta pero bueno eso habla muy bien de la atención al cliente y te decía de la apertura que tiene Bambajío para todas las personas que quieran tener una tarjeta de crédito lo mínimo que puedes poner en garantía son $6,250 pesos para que te den una línea de crédito de $5,000 pesos claro está que este producto podría ayudarte te decía a reparar tu historial o si no tienes historial pues puedes obtener tu primer tarjeta de crédito claro de forma garantizada y así con este producto después puedas obtener más y mejores tarjetas de crédito y ya para el último puesto dejé a una de las populares entre las populares una que vino a revolucionar totalmente los productos dentro de este banco que te voy a decir a continuación porque va dirigida un poquito más para los jóvenes claro igual si tú no eres tan joven también puedes solicitar esta tarjeta de crédito y me gustó mucho que en la recta final de este año le agregaron un atractivo programa de recompensas y se trata de la Santander Like You esta tarjeta empezó con características limitadas o no tan atractivas sobre todo porque Santander hizo unas modificaciones ahí en sus programas de lealtad pero con el paso del tiempo se fue volviendo muy ofertable sobre todo para las personas que ya tenían algunos productos o cuentas bancarias dentro de Santander lo padre de la Like You es que tampoco te cobra anualidad pero aquí si tienes que hacer un gasto de al menos 200 pesos al mes para tener derecho a la anualidad cero y a pesar de que su programa de recompensas no es como que te dé un porcentaje por todas las compras que hagas con la tarjeta no importa en qué giros o comercios pues si vienen ofreciendo un programa para que cuando tú compres en algunos giros pues te regresen por lo menos algo se parece mucho a la cero de HCBC que bueno no te cobran la anualidad haciendo un gasto pequeño y aparte te están regresando recompensas te decía que muy pocas tarjetas de crédito aquí en nuestro país tienen esa característica la Santander Like You te va a regresar el famoso cashback baby donde te van a dar el 4% en gasolineras el 5% en restaurantes y entretenimiento esto también incluye el cine y el teatro y hasta el 6% en farmacias lo más padre es que ese cashback lo vas a poder utilizar como tú quieras no es como que se limite nada más a utilizarlo en productos dentro de Santander o en algunos comercios sino que se va a transformar en dinero real dinero en efectivo para que tú lo puedas gastar como tú quieras la Like You de Santander viene en varios colores viene un rojo azul verde rosa un color blanco y un color star y cada color apoya a una causa por lo que pues no nada más estarías teniendo una tarjeta muy bonita sino que al mismo tiempo estarías apoyando alguna causa que representa cada color de cada tarjeta de crédito algo también que me gusta mucho de esta Like You de Santander es que al estar respaldada por la plataforma Mastercard Gold tienes derecho a los famosos beneficios por ejemplo los descuentos en comercios algunas bonificaciones los dos por uno en el cine y pues claro está tienes derecho a los famosos seguros respaldados por Mastercard hasta aquí llegó el top de las mejores tarjetas de crédito de este 2022 si tú estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo déjamelo aquí en los comentarios si tienes alguna de las tarjetas que mencioné y me faltó decir alguna característica que tanto te gusta también compártemela aquí en los comentarios para nutrir más esta información y también comparte este vídeo con algún amigo algún familiar si es que está buscando alguna tarjeta de crédito o crees que le interese alguna de las que mencioné a lo largo del vídeo no olvides dejar tu like en este vídeo y tampoco olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye